El llamado se le hace al ministro de deporte para que tome cartas en esta situación ya que los niños y los jóvenes de este edificio no tienen donde jugar básquet ni tienen como distraerse. Tenemos más de 5 años sin la cancha, necesitamos la cancha para los jóvenes de aquí del Mirador y que bueno esperamos la pronta respuesta, es un llamado. Para ver si solucionan el problema de la cancha que ya tienen más de 5 años en ese estado de esperanza que la tienen, a ver si se abocan la alcaldesa Erika Faría porque la juventud aquí del Mirador necesita la cancha para sus quehaceres deportivos diarios. Como ustedes pueden observar del bloque 45, 46 y 47 al ciudadano ministro de deporte que por favor mire como ustedes pueden observar el asunto de la cancha ya llevamos 3 años, 3 años esperando por la reparación de la cancha y todavía nadie, nadie da respuesta de la cancha conjuntamente con la ciudadana Erika Faría. ¿Verdad? Se aboquen acá a nuestro problemático, a atender nuestra problemática que es la situación de la cancha, por favor envíen a su personal para que le hagan una auditoría a las personas que estuvieron encargadas, ¿verdad? de la reparación de la cancha.